Mi vecina. Tengo una vecina que tiene mi destina, siempre cuenta cosas, mentiras, mentiras, levantan las maldosas para hacerme caer. Y estoy muy seguro que también hace llover. Mi vecina. Un aplauso para recibir a Roy Verocay. Bienvenido. Hola, Roy. Bien, es un gusto estar acá. Un placer. Hablando un poquito. Muchas gracias. ¿Un nuevo espectáculo se viene? Sí, este año, el año pasado hicimos Ruperto Rocanuel en el espacio, que hicimos 12, agotamos 12 cita rosas. Tremendo. Y entonces, claro, este año decíamos, bueno, tenemos que redoblar la apuesta porque no podíamos... No quedamos cortos, claro. Y entonces, ahí surgió la idea de viajar en el tiempo y estamos trabajando, vamos a visitar distintas épocas, va a haber personajes, siempre en tono humor, ¿no? Va a estar el señor siniestro, que es el enemigo del sapo Ruperto. Y este año va a estar el sapo Ruperto, que el año pasado no estaba. Verá. Y también vamos a ir a la época de los dinosaurios, hay animaciones, canciones nuevas, una escenografía bastante interesante. La máquina del tiempo es una cosa, este... Y bueno, estamos expectantes, ¿no? Deseando que llegue el momento. Los trastocó un poco el tema de las vacaciones, ¿no? ¿Eh? Los trastocó un poco el tema de las vacaciones, ¿no? Un poco, bastante. Un poco, bastante. Porque cuando se resolvió correr las vacaciones, nosotros quedamos afuera. Y entonces ahí la opción era, bueno, no hacer nada o seguir adelante y ver qué pasa. Tenemos la suerte igual que el martes 18, que es cuando arrancamos el feriado. Ah, el feriado. Y después tenemos el fin de semana, el sábado y el domingo. Entonces, más bien lo que hicimos, sacamos una función miércoles, jueves y viernes, dejamos una sola a las 5 de la tarde. Y qué sé yo, y estamos jugados, ¿no? O sea... No, y seguramente el público acompaña, porque es un clásico que la gente ama. Hay muchos colegios y eso que dieron libre igual. Así que, bueno, tenemos la expectativa de que... Pero aparte, lo que nos importa es que esté bueno. O sea, yo creo que la gente vaya, porque está bueno, como pasó el año pasado también. Que al final quedó, de verdad quedó gente afuera. Gente decía, ay, no conseguí entradas, no sé qué. Y que sea algo que esté a la misma altura que lo que hicimos el año pasado. Que estuvimos nominados al Florencio, a Mejor Espectáculo y todo eso. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tiene Zapo Ruperto? ¿Qué tiene todo esto que hace que pasen generaciones y generaciones y generaciones y siga siendo tan divertido? Yo qué sé. O sea, si tuviera la fórmula, la patentaría o la vendería. Pero yo creo que es un personaje que es muy cómplice de los niños. Se identifica mucho con esa especie de guiño permanente del humor y esa mirada burlona hacia el mundo adulto. Me parece que va por ahí, básicamente. Pero también hay una cosa que nos pasa con la banda y también me pasa con los libros. Hay una cosa muy afectiva que se da también. Los gurises vienen cuando bajamos del escenario y te abrazan. Niños que no te vieron nunca en su vida. Tremendo eso. Claro, sí, sí. Y uno ve las caras cuando estamos actuando así, las caras de contentos. Eso es lo que te motiva más, ¿no? Está bueno, está bueno. En esta nueva aventura, ¿de qué hablan las canciones? Bueno, el tema es que, como bien lo dice el nombre, vamos a viajar en el tiempo. Entonces tuvimos que hacer canciones que tuvieran que ver con las distintas épocas que vamos a visitar, ¿no? Por ahí una canción tipo Años 60. Qué bueno. Una canción primitiva porque vamos a encontrar con un cavernícola, por ejemplo. Es una cosa muy percusiva y cantada nomás. En el futuro, una canción que habla de un robot, una cosa con música más electrónica y demás. Entonces estuvimos buscando así para... Va a haber una canción de cuna para tiranosaurios también. Porque, bueno, no quiero vender mucho. ¿Y cómo ensamblan todo? Porque vos hablás de que va a haber una pantalla, que el sapo, la música... La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Es un trabajo bastante grande porque no tenemos un espacio para tener todo a la vez. Entonces tenés las gurisas que están haciendo la escenografía en un lado. Después tenés Demián, que es otro de mis hijos, que se ocupa de todo el tema de las animaciones, dibujo y eso. Trabaja con Clara, que es la que se ocupa de las proyecciones. Entonces ellos están viendo el sonido, la iluminadora. Y nosotros ensayando las canciones y pasando letra con el actor. Porque es un actor que hace seis papeles en esta obra. El año pasado hizo tres. Que hacía de Señor Siniestro, de Maestra y de Marciano. Y ahora tiene unos cuantos roles que tiene que estar. Pero buscamos la forma de que pudiera interactuar consigo mismo. Entonces también hay videos, tipo llamadas, videollamadas así tipo Zoom o qué sé yo. Y entonces hay que coordinar también los diálogos. Porque una cosa está grabada y la otra va en vivo, ¿no? Es divertido. Lo que pasa es que te genera un estrés ahí. Claro, el lunes hacemos un ensayo general con público. ¿En la sala Cita Rosa? El lunes 17, sí. Y que ahí hay un montón de gente invitada, hogares, delinao, esto. Siempre aprovechamos y hacemos eso. Y ahí recién es cuando vos ves, si, ah, salió. Claro, funciona. Funciona, claro. Recién ahí el lunes cuando estemos en la Cita Rosa, que estemos todos juntos. Claro. Tenemos un lado. Podemos hacer un par de pasadas antes y después el público. No, además, me imagino la energía de ustedes, ¿no? Porque además van a tener doble función después. O sea, y es un público, como siempre decimos, ¿no? Un público exigente que, bueno, va ávido de entretenerse, de ver imágenes, de escuchar. Igual nosotros que descubrimos que si hacés las dos funciones medias pegadas, no tenés tiempo de enfriarte. Ah, claro. Entonces es como una gran función. Claro. Hubo un año que teníamos una función de noche y pa, va a aterrizar, ¿viste? Y después levantarse para la función de la noche era terrible. Pero esto es todo parte de lo mismo. Continuado, continuado. No aterrizar. Como una matiné. Sí, sí, claro. Ahora, el rol que juega la música, música además de calidad. O sea, bien, me refiero, no digo porque es un espectáculo para niños, bueno, eso es música. Claro, no, o sea, nosotros siempre no rebajamos nada porque es para niños. O sea, siempre decimos que si le cambiáramos las letras, las canciones podrían funcionar para adultos también. Pero nos gusta porque hay como una cosa de respetar al niño, ¿no? O sea, no porque sean niños pasan las cosas así nomás. Y además que los niños van acompañados por los padres que también disfrutan de la música. También, bueno, hay mucho chiste y cosas para padres también, ¿no? Aguiños, cosas. La idea es que si van en familia que pasen todos bien. Claro. Ahora con el que se adelantaron las vacaciones de julio, bueno, quedaron unas semanas que está fuera de las vacaciones. Pero ayer justo hablábamos con otra actriz que presentaba otra obra de teatro infantil y hablábamos de la posibilidad de que hubiese obras de teatro durante el año, no solo en las vacaciones de julio. ¿Qué opinás de eso? A mí me parece bien. Bien, el tema es que tenés que tener la sala. Claro. Y bueno, no sabés si... Si la gente acompaña. Si la gente acompaña o porque a veces es como te dicen, ah, ¿por qué no hacen todos los fines de semana? O a nosotros nos dicen, ay, ¿cuándo van a venir a tocar? Yo qué sé, a Durano o a tal lado. Y que nosotros vamos donde nos llaman. No depende de nosotros ir o hacer determinadas cosas. Bien. No es... Yo sé que puede estar bueno eso, pero no es tan fácil. Pero depende de... Claro, no es tan fácil tampoco. Hablando del interior, ¿se van al interior ahora dentro? A Colonia, ¿no? A Colonia, ¿no? Este, que justo surgió esa posibilidad ahí. Y nos viene bien como para desenchufarnos un poco también previamente a las vacaciones. A las 4 de la tarde vamos a tocar ahí. Así que la gente de Colonia que esté mirando, este, puede arrimarse. Genial. Y acá 12 funciones dobles desde el martes 18 al domingo 23, ¿no? Ahí va. Y una previa en la sala Citarrosa este lunes 17. El lunes 17, exactamente. Buenísimo. Bueno, Roy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos, tenés la guitarra ahí. Bueno. Vamos a aprovechar. Con lo que queda de garganta, Roy. Con lo que me queda de vos. Ya que estaban los amigos ahí que están cocinando, yo voy a aprovechar para dejarles unas recetas del Sapo Ruperto. Ah, qué buenísimo. Son todos ingredientes naturales. Sí, sí, no. Como todo sapo, soy un gran cocinero. Tengo la receta de la felicidad para el desayuno, el almuerzo o la cena. Tengo esta receta que te quiero regalar. Y regalar. Se ponen dos rodajas de churrasco de babosa, patas fritas de araña, puestas a enfriar. Y un tuquito suave y suflé de cucarachas. Estoy muy seguro que te va a gustar. Te va a gustar. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. En mis platos soy experto. Tu barriga crecerá. Tu barriga crecerá. Y para la cena tengo alas de abeja, un hómelet de moscas, bifecitos de lombriz. Con veinte polillas me hice unas empanadas. Y estoy muy seguro que te van a encantar. A encantar. Empanadas de polillas. Empanadas de polillas. Empanadas de polillas. A encantar. Empanadas de polillas. Y para la cena. Y para la cena. Y para la cena. Crecerá. 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 Y explotará. Tu barriga explotará. Y tus tripas se saldrán. 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 Cuántos piques, cuántos piques le pasó a Cata, eh. Cuántos piques le pasó a Cata la vida a nuestra cocinera tomándonos. Divino. Aparte son todos ingredientes re naturales. Conex. Se paran abajo con un farol de noche. Ya están todos ahí. Y ya está. Gracias, C5. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Volvemos al móvil con nadie.